Roberto Mejía Pérez, Secretario General de Gobierno, calificó de certera y necesaria la propuesta enviada por el Ejecutivo Estatal Ney González Sánchez al Poder Legislativo para que mediante su aprobación, Nayarit cuente con una Secretaría de Cultura que en resumidas cuentas estaría evitando la fuga de talentos, expresiones artísticas, obras y raíces culturales de los nayaritas, o en peor de los casos, dejaría sepultados en el olvido, ante la falta de espacios para su respectiva exhibición y difusión. Creo que esto es importantísimo para todos los nayaritas, porque pues muchas expresiones artísticas a veces quedan ahí guardadas porque no hay los espacios suficientes y creo que ahora se está dejando una infraestructura principalmente en la capital del estado para que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan desarrollarse ampliamente en este campo. Y una vez que se eleve a Secretaría de Cultura, pues creo que también tendremos muchos beneficios, sobre todo el apoyo de una nayarita que es la que dirige la cultura en México. Lo más importante y esencial de esta propuesta de ley, como lo es la creación de Secretaría de Cultura en Nayarit, es que existen los elementos suficientes para su correcto funcionamiento, sin generar gastos excesivos en el pago de nómina. Hay el personal suficiente, creo que hay el personal crucifiente, hay un director muy capaz, el maestro Sergio Eugenio, creo que ha dado también un giro importante al tema de cultura aquí en Nayarit, desde que él tomó las riendas de esta dirección. Entonces, creo que al elevar la calidad de Secretaría, pues vamos a trabajar con el mismo personal de aumento y ya el próximo gobernador ya decidirá si le aumenta el personal a esta Secretaría.